lecciones de la biblia con el pastor michael mercado bienvenido a lecciones de la biblia para hoy domingo 26 de marzo la batalla en el cielo abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios hoy meditaremos en apocalipsis el capítulo 12 el versículo 7 hasta el versículo 9 el texto bíblico dice lo siguiente después hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él sabes la libertad de elegir es un principio fundamental del gobierno de dios tanto en el cielo como en la tierra recuerda dios te ha entregado libertad el amor requiere libertad dios no creó robots ni en el cielo ni en la tierra como seres humanos creados a la imagen de dios tú puedes tomar decisiones morales diariamente en todo momento mira el poder de elegir está estrechamente alineado con la capacidad de amar si se elimina el libre albedrío se destruye la habilidad de amar porque el amor nunca se puede forzar ni coaccionar sabes el amor es una expresión del libre albedrío todos los ángeles celestiales se enfrentaron a la decisión de responder al amor de dios o de alejarse con egoísmo con arrogancia y con orgullo en este tiempo tú también tienes la decisión y la elección de decidir por dios o por el antagonista el enemigo de dios así como el amor confrontó a los ángeles celestiales con una decisión eterna apocalipsis nos conduce a decisiones eternas en el conflicto final de la tierra sabes hay una buena noticia apocalipsis 12 describe el triunfo de cristo en el conflicto y todo lo que nosotros tenemos que hacer es decidir estar de su lado del lado ganador y tengo una pregunta a ti te gusta ganar a ti te gusta estar del lado correcto dios te entregó libertad libre albedrío para que tú puedas elegir hoy yo te invito en nombre de dios a que elijas por jesús él es tu salvador él es tu creador él es tu redentor sabes es muy bueno poder elegir el bando en una batalla en la que tú sabes de antemano cuál será el bando ganador mis oraciones son por ti y por tu familia que dios te acompañe acabas de escuchar y lecciones de la biblia con el pastor michael mercado